Soy Ali Castro, este es Harold que me está acompañando hoy y esto es algo que nos inventamos que se llama P-Jams que es así como nos levantamos, nos tomamos el café y cantamos una canción a ver qué tal nos va un poquito improvisado pero con mucho swing y mucho cariño esto es Bob Marley 3, 4 3 3 4 4 5 6 6 7 9 10 10 11 11 13 14 15 15 15 15 12 15 19 21 27 22 23 24 23 24 24 24 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Gracias